le habría recomendado a Rineto Ortiz hacer desaparecer su celular. Luego nos indicó que mi hermana debía hacer desaparecer su teléfono y que él recomendaba que lo mejor era quemarlo. Pero había más, porque también la tercera asegura que el diputado habría entregado su teléfono celular dañado sin querer, según lo habría ratificado el abogado defensor por el propio hijo del parlamentario. Porque jamás en la vida, ni por la cabeza siquiera, se me pasaría a tocar un peso ajeno que no me corresponde. Porque a mí en la personal, desde chico me enseñaron que cuando tú quieres algo, te lo ganas, pero trabajando y de manera honrada. Lo que sí pudimos leer en estas filtraciones es donde se incluye una tremenda cantidad de mentiras e injurias que vamos a encargarnos con nuestro equipo jurídico y a través de todos los recursos judiciales que estén a nuestro alcance. Otros diputados de la zona salieron a exigir transparencia en todo este denominado caso manicure. La política justamente se ensombrece, porque creen que tenemos privilegios por sobre el resto de los ciudadanos, eso no puede ser. Así que esperamos naturalmente que además la justicia actúe rápido, sí, rápido. Porque si no, quedan siempre esos mantos de duda. Si todo lo que se dice, que es lo que hizo Mauricio Ojeda es verdad, sería muy grave que un diputado estuviera involucrado en este tipo de prácticas con platas de todos los chilenos que le quitan las platas a los más humildes. Mientras tanto, desde la gobernación de la Araucanía se informó que Luciano Rivas decidió en las últimas horas pedirle la renuncia a todos los jefes de divisiones, incluido el cuestionado jefe de gabinete, quien se reunió con el diputado Ojeda precisamente para revisar la corrección de un proyecto de estas fundaciones protagonistas de un millonario fraude en programas de capacitación para mujeres jefas de hogar. Gracias por ver el video.